Hoy se define al primer clasificado a la fase 2 de la Copa Libertadores 2022, el Barcelona recibe al Montevideo City. ¿Cuál es el favorito a pasar? ¿Quién será el primer eliminado de la Libertadores? Esto vamos a analizar, así que comenzamos. Muchachos, quiero mostrarles antes de empezar una aplicación para todo amante del fútbol. Entérate de todas las noticias, fichajes, alineaciones, marcadores y estadísticas al instante de tu equipo favorito, de tu selección o cualquier otro club de cualquier liga o competición en el mundo. Además, podrás ver partidos en vivo de una forma sencilla, legal y sobre todo como nos gusta, gratuito. OneFootball es la app que todo futbolero necesita. Puedes descargarlo, como lo dije, gratis y rápido desde el link que se encuentra en la primera línea de la descripción. Este encuentro se jugará hoy a las 7 y media de la noche hora ecuatoriana en el Estadio Monumental del Barcelona. Es el partido de vuelta de la primera fase. En la ida, el cotejo terminó 1 a 1 y por cierto les recuerdo que desde este año, ya no valdrá el gol de visita para desempatar el global. Fue una nueva regla de la Comebol. Así que el que gane pasa a la siguiente ronda, donde les espera el club universitario de Perú. El equipo Barcelona perdió a uno de sus jugadores importantísimos para hoy. Damián Díaz fue expulsado en el partido anterior, así que Barcelona pierde por decir el eje del equipo. Sin embargo, creo que el club ecuatoriano ha sabido jugar sin el Kitu Díaz y muchas veces lo ha hecho bastante bien. Pero bueno, será de ver qué saldrá a ser el club uruguayo. Es un equipo bastante inteligente, no lo olvidemos. Su proyecto pues promete muchísimo. El club Montevideo City Torque pertenece a la familia del Manchester City, por lo que sus procesos son de los mejores de Sudamérica. En el encuentro de ida, a pesar de que el gol del Barcelona llegó primero, la verdad es que el City Torque terminó arrinconándoles. Con el transcurso del partido, el equipo se fue haciendo más sólido, terminó sorprendiendo al Barcelona y la posesión del balón fue completamente para el dueño de casa. Sin embargo, hoy el City debe buscar sí o sí la victoria, aunque con el empate a cero lo llevaría al ídolo a la tanda de penales. Creo que eso puede aspirar el equipo uruguayo también. Barcelona, por su parte, en casa ha demostrado ser bastante fuerte, aunque este año ha empezado algo mal. A pesar de que conservó su director técnico y parte de su estructura de jugadores de la temporada anterior, no se ha mostrado el club potente que fue en la Libertadores 2021. Y bueno, el posible once de Barcelona es este. La única duda es el extremo izquierdo. Sin embargo, yo pienso que el ídolo tiene un buen equipo para enfrentarse a cualquier rival. Pero bueno, ¿cuál es el favorito a ganar? Y como vemos aquí, gracias a OneFootball, muy pero muy favorito es el Barcelona de Ecuador. Gran porcentaje, así lo cree. Igual que en las casas de apuestas, confían bastante en el club torero. La verdad es que todos creemos que ganará Barcelona. Pero cuidado que no me sorprendería también que el City Torque le arruine la noche al ídolo. A veces el Barcelona se complica con estos tipos de rivales. Pero bueno, igualmente yo creo que avanzará el club ecuatoriano. Ojalá no me decepcione. En fin muchachos, ya saben ustedes pueden dejar sus pronósticos en los comentarios. Yo los estaré leyendo. Les agradezco a todos por haber visto este video. No olviden suscribirse. Y nos vemos a la próxima.